La Fiscalía General de la Nación indicó inicialmente que el asesinato del fiscal Alcibiades Libreros Varela se trató de un hurto. Cuatro personas han sido capturadas hasta el momento. Wilmer Burbano, ¿qué otros detalles se revelaron las autoridades por este lamentable hecho? La Fiscalía General de la Nación Una vez se cometió el crimen, la policía desplegó un fuerte operativo en el sector, en ese sector de la ciudad de Cali. Más de 30 cámaras de seguridad de esa zona fueron analizadas por integrantes de esa institución y en estos momentos justamente tienen algunos elementos que servirían como material probatorio para las autoridades. Es importante determinar que después de la investigación se esclareció que el vehículo que había sido utilizado, no solamente para transportar a quien posteriormente le propinó los disparos a nuestro fiscal, sino también que le quitó la vida, era perteneciente al padre de uno de los capturados en las últimas horas. Los hechos siguen siendo investigados por las autoridades y lo extraño de esto es que justamente quien atentó en contra del fiscal días antes, exactamente el 22 de diciembre, fue capturado con un arma y sin su permiso para su porte. Lo que investigan las autoridades es justamente por qué se encontraba después de esto en libertad en las calles de la ciudad de Cali y también delinquiendo tranquilamente. Desde el búnker de la Fiscalía, Wilmer Burbano, Cable Noticias.